Voy a cantar unos versos, hoy que me siento feliz Se los canta un buen amigo, ahora que anda por aquí De allá del rancho el Capire, se llama Felipe Ortiz Nació y creció en el Capire, desde niño hasta muchacho El Capire fue su cuna, tiene recuerdos muy gratos La poza del tío Rogelio, la cancha y Capire gallo Allá en los años setentas, una familia formaron Tienen sus catorce hijos, fueron regalos sagrados Quisieran tenerlos juntos, todos viven separados Él ha sido un campesino, humilde y trabajador Siempre al lado de su esposa, tus hijos son su pasión A todos los quiere mucho, son todo su corazón Tiene su esposa adorada, él le dice la viejita Se lo dice con cariño, ella es humilde y bonita Se quieren y se respetan, y eso nadie se lo quita Adoración de sus nietos, de sus mueras por igual Quizás de todos tus tiernos, no lo podemos dudar Cada quien a su manera, pues lo saben respetar Y un saludo cariñoso para el señor Felipe Ortiz Y la señora Gavina Gómez, de parte de su primo Imer Viveros, el halcón compositor del corrido A veces están ausentes, de su ranchito querido Washington y Houston, Texas Ellos son bien recibidos Siempre los rodean sus hijos, sus familiares y amigos Sus hijos siempre conviven, en los fines de semana Para estar todos reunidos, con su papi y con su mamá Unos llegan por la tarde, y otros por la mañana Unas cubas o mezcales, a veces lo vian tomar Compañero de barranda, siempre lo iba a acompañar De allá de la cueva el tigre, era su amigo Fabián Pues les gusta disfrutar, para disipar las penas Contratan a los pavitos, del rancho la hierba buena Pues son los hermanos Rocha, pura música cierreña Ya con esta me despido, me deben de dispensar Los que el corrido pidieron, las gracias les voy a dar Pues fue su hija Marbella, Junior y su esposo mar